Víctor Alfonso Rojas denunció este viernes que no soporta la situación, dado por los constantes robos de un joven solo identificado como Mamadeo en su negocio. Un muchacho llamado Mamadeo se me ha metido ya varias veces en el negocio a robarme un negocio que yo tengo de víveres. Entonces, antes de anoche se metió, se robó plátano, se robó uno de esta gente. Ya ha venido, pero hay que tener pruebas para eso y todo eso, entonces he tenido que suelta eso. Afirma que se lleva todo lo que encuentra y exige a las autoridades que tomen medidas pertinentes. Que lo guarden, que lo metan preso para que por lo menos coja temor de seguir haciéndolo, porque ya van como seis veces que se me meten. ¿Qué te ha llevado en esa presa? Se han llevado plátanos, limones, detergentes. Para NTN y su noticiero regional, Jesús Daniel Lujalona.